A base del empírico y el análisis matemático y lógico, la teoría de que el sol, el excepto de la tierra, ya que mis espíritus no van contra la iglesia católica, o menos contra ninguna iglesia. Mis espíritus van con la verdad y con la lógica en el mundo y la naturaleza. Yo voy a mostrar esta teoría en la humanidad. Ok, muy bien, entonces vamos a describirlas. A partir de esta decisión se creó el geocentrismo, siendo ésta considerada como verdadera durante siglos. En el siglo II después de Cristo, Ptolomeo desarrollaría un modelo explicativo sobre las observaciones astronómicas, sobre el movimiento de los planetas. Bueno, esta teoría se basa en como pueden apreciar que la tierra está, que todos los astros, como el sol, la luna y todo eso, giran alrededor de la tierra. La explicación dada por Ptolomeo fue recibida por la iglesia, dejando en claro que el geocentrismo es y será la única visión racional y aceptable. Buena explicación sobre el geocentrismo, esta será la única visión racional y aceptable sobre el universo en la obra del fin del año. En 1543, Copérnico presentaría la obra sobre las revoluciones de las esferas celestiales junto con un procedimiento matemático. Le presento la obra que es la licea, habla de como la tierra gira alrededor del sol. Dincha obra fue bien recibida por la iglesia, pero años más tarde se pondría a punto de los escritos prohibidos por lo ocurrido en el juicio de Galileo. El geocentrismo no provocaría ningún problema para la iglesia, ya que se comprobaría como una teoría. En el siglo XVI nadie se atrevía a argumentar.